Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en este vídeo os mostraré como leer y escribir de la base de datos de Firebase, veremos varias maneras de hacerlo y os enseñaré un ejemplo de uso, en mi caso para crear el ranking online de mi juego .Space. No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para que os avise de más vídeos como éste. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es GORGIO STUDIOS. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra consola de Firebase y darle a la opción de Real Time Database y después donde pone Crear Base de Datos. Nos muestra una ventana, donde nos indica dos opciones de seguridad para comenzar con nuestra base de datos. Modo bloqueado, donde nadie podrá realizar ninguna llamada ni de escritura ni de lectura a base de datos. Modo de Prueba, que configura básicamente un rango de 30 días de exceso de activación, durante el cual se podrán hacer llamadas de lectura y escritura. Nosotros la vamos a poner en modo bloqueado, ya que vamos a modificar esas reglas para que permitan llamadas siempre que sea un usuario autenticado. Si no habéis visto cómo crear los usuarios autenticados, os recomiendo ver el vídeo anterior, que os saldrá arriba a la derecha. Lo que estamos haciendo con esa regla que hemos definido es que cualquier usuario autenticado se le permite escribir y leer de cualquier rama que tenga la base de datos. En la documentación de Firebase hay mucha información de todas las reglas que se pueden hacer. Para poder hacer llamadas a nuestra base de datos necesitamos el SDK que descargamos en el vídeo anterior e importar el paquete Firebase Unipack. Como nota, al importar este paquete me estuvo dando muchos problemas a la hora de compilar el proyecto porque parece que este paquete ya viene con las librerías para la autenticación. Y como ya las habría importado previamente, parece que entraban en conflicto unas con. Así que si os da ese problema, lo primero que tenéis que hacer es quitar la librería de autenticación e importar únicamente la de database porque ésta incluye ya la de la autenticación. Una vez importado el paquete me puse a modificar mi lista offline para adaptarla a la información que obtendría con la lista online. ¡Gracias! 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 Primero necesitamos un database referencia. Es el objeto que tienen los métodos para poder escribir y leer de la base de datos. Una vez que hemos comprobado que podemos usar al file de base, con el default instance podemos recoger la referencia a la base de datos. Este default instance tiene la configuración del fichero Google Services. Existe un método chill, mediante el cual accedemos a las diferentes ramas de la base de datos. Se puede encadenar la llamada chill una detrás de otra, ya que devuelve un objeto data base de referencia hasta llegar a la rama que queremos modificar o obtener el valor. Podemos indicarle también, mediante un path, la ruta entera en una sola llamada chill, separando cada rama por una barra invertir el método setValueAsync, que es para grabar el valor en la rama seleccionada. También tenemos el método push, que nos permite agregar elementos nuevos a una lista de datos. El método setRouteJsonValueAsync permite grabar valores en formato JSON, lo cual permite grabar objetos más complejos, el método getValueAsync nos permite obtener el valor de esa rama. Otra forma de guardar los datos en la base de datos es con el método updateChildrenAsync de databaseRefense. Nos permite actualizar varias zonas de la base de datos a la vez. Básicamente, creamos un diccionario donde guardaremos la ruta de la rama a modificar y su valor, y ese diccionario que hayamos creado se lo pasamos al método y se actualizarán todas las ramas a la vez. Básicamente,flies o b statementosas que tendremos alrededor de alguna manera que es complejo 3 modificaciones de la rama a la rama in junte que necesitamos Otra cosa que me ha pasado al intentar solucionar los problemas que tuve con las librerías fue cuando actualicé Unity a la última versión y al compilar el proyecto para probarlo en Android. Al probarlo en el dispositivo, me devolví a un error el cual decía que no era capaz de encontrar el fichero Google Services JSON. Después de muchas opciones y de mucho buscar, decidí crear la configuración mediante el código en vez de coger el default instance y sacar a partir de esa configuración la instancia de la base de datos, y así funcionó tanto en PC como en Android. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dale un pulgar arriba si te ha gustado y no olvides suscribirte. Nos vemos y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!